Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar de la nueva actualización de Fortnite, que es la 9.20 y algunas cosas más. Recuerda que puedes usar el código ROP067 en tu tienda de Fortnite y así apoyarás a un noob a ganar una partida. Recuerda que puedes dejar tu like a este video, ya que apoyas bastante, seguirme por Twitter y unirte al servidor de Discord, que los links te los dejo acá abajo en la descripción. Bueno chicos, voy a proceder a saludar a las personas que me han mandado capturas de que han usado el código ROP067 y ha comprado algo en la tienda de Fortnite, así que vamos a pasar con los saludos. Así que un saludo para I'mNotSamuel, que me lo envió por Discord, que te puedes unir abajo en la descripción, y por ahí enviarme las capturas de que has comprado algo. Compró dos cosas si es que no me equivoco, así que de aquí le agradezco demasiado su compra. Y por Twitter me lo envió Mauricio, el cual le mando un gran saludo y muchas veces puedo usar el código ROP067. Compró la skin de fútbol, así que desde aquí un saludito a esas dos personas. Y recuerda que si quieres un saludo simplemente mándame las capturas por Twitter o por servidor de Discord y serás saludado en un próximo video. Y ahora sí, vamos a comenzar. Bueno chicos, así es, el día de mañana jueves 6 de junio es la actualización 9.20 de Fortnite, donde tendremos bastantes cosas interesantes nuevas que estaré comentando en este video. Así que vamos a comenzar con una de ellas, que es un rumor que se estaba corriendo por la comunidad de Fortnite, la cual es la inclusión de nueva cuenta de la Double Pump o la doble escopeta. La cual se estaba rumorando que iba a volver gracias a que en Reddit se había hecho como una pequeña plática entre Fortnite y la comunidad para saber qué iba a pasar con esto o qué preguntas tenían. Y un usuario hizo una pregunta de que si iba a volver la Double Pump algún día. Y los de Fortnite no dijeron que no, sino que dijeron que estaban en ello o veremos qué pasa con ello. Tal vez están encontrando un tipo de balance, ya que ahora las escopetas las han nerfeado completamente. Así que puede ser que podamos tener el Double Pump de regreso o algo relacionado o similar a esto. Bueno, el día de mañana otra cosa que tendremos sería el nuevo objeto de Fortnite que ya se había anunciado y que por cierto tengo un video que lo puedes ver ahora mismo. Que es el objeto Invierte Tormentas, que ya se anunció en las noticias y se filtró en bastantes partes que iba a salir. No han salido aspectos generales, o sea, cómo va a funcionar ya en el juego. Pero pues te puedes dar una idea con el video que te dejo en pantalla, donde hablo pues cómo podría servir este nuevo objeto en Fortnite, lo que podría ser. Así que si es que te interesa darte a la idea de cómo podría ser este objeto, te lo dejo en pantalla el video. Pero bueno, lo tenemos el día de mañana, ya mañana sabremos cómo funciona este objeto. Y si ya lo probaste, eres del futuro, déjame en los comentarios qué te pareció este objeto. Otra cosa que pues esperemos que suceda mañana es el avance del evento este del monstruo gigante de Pico Polar. Ya que se ha quedado estancado como esta semana o la semana que salió el ojo, ya solamente eso. Y no ha salido nada más, nada muy interesante sobre este evento. Así que esperemos que lo sigan avanzando para, no sé, a mitad de temporada o a finales de temporada pues tengamos este evento completado. Y que sea bastante interesante, así que vamos a esperar este avance del evento. Además que el día de mañana se suelen filtrar las skins que van a estar saliendo durante dos o tres semanas en la tienda de Fortnite. Además de las pantallas de carga y todo esto que ya sabemos que se filtran. También creo que es el día más vulnerable para ver si hay nuevos eventos o colaboraciones con Fortnite. Siempre Fortnite en las actualizaciones suele dar pistas o algunos datos para siguientes eventos o para cositas especiales en el juego. Así que lo vamos a estar esperando el día de mañana. Si no, digo cosas muy concretas. Es que no ha salido mucha información sobre la actualización. Solo sabemos algunos rumores y cosas random. Así que vamos a esperar la actualización de mañana. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó no te olvides de dejar tu pedazo de like ahí abajo. Tampoco te olvides de comentarme qué te pareció el video. Unirte al servidor de Discord. Y sí, dime por Twitter que te dejo los links acá abajo en la descripción. Suscríbete si es que te gusta el contenido del canal. Y activa la campanita para que te lleguen todos los videos que estés subiendo. Y bueno, sin nada más que decir. Nos vemos en un siguiente video o directo. Hasta luego. Adiós. Bye.